Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo un video de tarot interactivo con maestras y maestros ascendidos. ¿Qué significa maestro o maestra ascendida? Son aquellos seres que estuvieron en nuestro mundo, en diferentes épocas de la historia de nuestro planeta y ascendieron, se iluminaron. Entre ellos podemos contar con el maestro Jesús, con Buda y muchos otros. En el día de hoy vamos a hacer este tarot interactivo y como siempre recuerda relajarte, disfrutar de este video, poner la mejor energía para que tengas esa receptividad de escuchar ese mensaje que tiene para ti ese maestro o esa maestra ascendida. Pero antes de empezar, si tú todavía no te has suscrito, por favor hazlo ahora mismo, es gratis. Solamente haces clic en el botón rojo que dice suscribirse, que está aquí abajo del video y listo. Y también hazle clic a la campanita porque esa es la que te avisa cuando un video de Universo Psíquico ha llegado. Vamos a empezar. Bien, aquí tienes tres pirámides y de esas tres pirámides tú vas a escoger una de ellas que tiene el mensaje que te envía ese maestro o esa maestra ascendida. Así que en este momento te pido que te concentres profundamente y pidas que ese maestro o esa maestra ascendida que tú necesitas recibir un mensaje de él o de ella, te llegue a través de esa pirámide en la que vas a elegir tu carta. Muy bien, vamos a empezar. Elige tu carta ahora. Mira, hay algo muy hermoso que tiene el tarot y es que el tarot es atemporal y como trabaja con energías sutiles de otras dimensiones, en esas otras dimensiones se trabaja el tiempo de manera diferente al que estamos acostumbrados o acostumbrados en el plano de las tres dimensiones, ¿verdad? Es por eso que tú puedes llegar a este video un año después de haberlo yo realizado, unos días después, mucho más adelante y en ese momento recibirás el mensaje que necesitas recibir de esta lectura de tarot. Muy bien, has elegido la pirámide número uno. Veamos cuál es la carta y qué maestro ascendido te ha llegado. ¡Ay, qué hermoso! Fertilidad. Fertilidad. Y el maestro ascendido es Pan. Es una carta bellísima. Fíjate que él está en medio del bosque y tiene un instrumento musical de viento que está tocando y está disfrutando muchísimo. Él hace como ese encantamiento, esa energía que está transmitiendo en la naturaleza. Y la palabra fertilidad es muy importante aquí. ¿Y quién fue Pan? Pues Pan fue una ideidad griega y él se enamoró profundamente de una ninfa que se llamaba Sainix. Y él quería ser correspondido en ese sentimiento de amor que creció en él, pero esta ninfa no le agradó Pan. Ella pensaba que era él totalmente horrible, feo. No le gustaba para nada. Pensaba que era tan feo que los niños se podían asustar. Entonces Pan la seguía y la seguía buscando y llegó un momento en que ella se fue. Corría y corría y corría y Pan la perseguía hasta el punto que ella le pidió ayuda a otras ninfas y lo transformaron en un ser que estaba relacionado con los bambús y otras plantas. Y él quedó allí atrapado, pero él pidió ayuda justamente a todas estas plantas y el bambú y otras plantas le ayudaron a convertirse de nuevo en Pan. Desde entonces él en agradecimiento siempre está cantando con justamente su instrumento musical en agradecimiento, dando esa energía, pero también lo hace como una especie de encantamiento para atraer toda esa fertilidad que está representada en esa creatividad que es abundante, que atrae cosas buenas y que se plasman a la realidad. En este momento inicias un periodo de fertilidad maravilloso que tiene diferentes opciones. Una que de pronto tú digas es que yo quiero tener un hijo o una hija, que haya un embarazo en tu matrimonio, en tu hogar. Es una época maravillosa para ello. Puedes estar pensando en adoptar, en la opción de adoptar un bebé. En ese caso todo se va a facilitar. Así que ese es uno de los conceptos que maneja la fertilidad. El otro concepto es las hijas y los hijos que provienen de nuestra creación. Que tú dices voy a crear un negocio, voy a crear un producto, voy a crear una app. Uy, te van a llegar las ideas, todo va a fluir de una manera hermosísima. Vas a sentir que todo se da de una manera tan fácil, como que estás en el momento correcto, que te encuentras con las personas correctas. Todo se te facilita y vas a tener como la inspiración constante que llega de pan. Te llegan y te llegan ideas. Tú dices no, pues es que estoy con unas ideas impresionantes que incluso yo no las había pensado antes. Son maravillosas y todas pasan al plano de la realidad. Por eso le encanta con su instrumento de viento. Va haciendo que todo se vaya acercando. Esa energía súper linda, atractiva, como si fueras un imán que atrae todo eso que quieres que se haga realidad a través de esa creación que estás teniendo. Hay algo muy especial que tiene pan, que te regala pan como maestro ascendido. Y es la capacidad de ser como el rey Midas. ¿Tú te acuerdas de esa historia de rey Midas que todo lo que tocaba se convertía en oro? Cada cosa, cada proyecto, cada idea que tú plasmes ahora, en este momento en donde te llega la fertilidad, se convierte en oro. En abundancia, en fertilidad para ti en todos los sentidos. Así que aprovecha esta energía tan hermosa ahora que pan ha llegado a ti para decirte, te brindo lo que soy, mi energía para ti. Es como un regalo que te da pan, así que aprovechalo. Incluso es una carta que le da mucha suerte a la gente que trabaja en música. Así que si tú estás como con eso de la música, que quieres ser artista, o que de repente quieres publicar alguna canción o cosas así, escribir, hacer lyrics, hacer canciones, también te da mucha fertilidad. Cuando pan aparece, también recuerda que puedes pedirle ayuda. Por ejemplo, estás trabajando en algo y dices, pan, ayúdame, por favor, hacer, y le cuentas el proyecto. Entonces va a empezar a tocar su instrumento de viento y te va a llegar la energía. Muchas veces ocurre que quienes somos psíquicas y psíquicos o personas que han desarrollado ciertas habilidades extrasensoriales pero no saben que las tenían, llegan a escuchar ese instrumento de viento en el aire. Lo escuchan, ¿eh? De pronto te pueda pasar. Vamos al segundo grupo de cartas. Has elegido la pirámide número dos. Veamos. El Moria. ¡Guau! ¡Qué carta! El Moria. Un maestro maravilloso ascendido. El Moria. En la época de los 1800 en Kashmir vivió el Moria, que él pertenecía a una familia de la realeza. Era muy poderosa su familia y él también se convirtió en alguien muy poderoso. Muchas y muchos de los que trabajan junto con los maestros ascendidos dicen que él ha reencarnado en sus siguientes vidas y han tenido experiencias muy lindas con él. ¿Y qué nos envía de primer mensaje el Moria? Para aclarar y fortalecer tu energía. Esta carta incluye unos detalles muy valiosos, pon mucha atención. Mira, puede haberte pasado que tú sientas que quieres elegir dos cartas, como que te llega esa imagen de las dos cartas. Si ese es el caso, ponle atención a la otra carta que también te marque, porque a veces sucede así. A mí me ha ocurrido que elijo una, pero siento que también debo poner atención a la otra carta que llega a mi corazón, a mi mente, a mis sentidos psíquicos. Esta es una carta en donde te está contando, el Moria, que tú tienes energías muy pesadas alrededor. Necesita limpiar tu energía. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo clarísimo. ¿Recuerdas que te he hablado de la ley de atracción? De hecho, recuerda que aquí tengo un grupo de videos que se llama ley de atracción. Esa ley de atracción vibra siempre cuando estamos en una energía muy elevada, estamos muy limpias o limpios en nuestra energía, atraemos más rápido. Entonces, por eso es tan importante siempre elevar nuestra energía, porque entre más la elevamos, nos alejamos de lo negativo. Entonces, quedamos en vibración con muchas energías muy positivas del universo, incluyendo los maestros. Entonces, llegan cosas más lindas. ¿Has visto, por ejemplo, que una persona que es de muy margenio, que no quiere ayudar, que le decimos tóxica, empiezan a ocurrirle cosas negativas y siempre está rodeada de cosas y personas también como ella? Exacto. Entonces, cuando subimos la energía, alejamos esto. Pídele al Moria que te limpie, que te la eleve también, porque la idea es limpiar y subirla junto con el Arcángel Miguel. Eso es muy importante. Aquí al final del video te dejo, y también en ese simbolito de admiración que ves en una de estas esquinitas, el video de la meditación con el Arcángel Miguel. Lo necesitas. Y mira que aquí nombra algo muy lindo, nada es casualidad, todo es una sincronía. Hace poco yo publiqué una meditación para cortar lazos negativos energéticos que creamos con personas que son tóxicas o que nos desean mal, o cuando hemos tenido relaciones muy difíciles con alguien y se crearon como esos conflictos, ese dolor, esta tristeza, esa rabia, incluso que dices, ay no, es que no me merezco, a ver si hay un dolor. Y aquí Moria te está diciendo, también necesitas romper lazos energéticos negativos que se han creado de esas experiencias. Entonces también te voy a dejar esa meditación. Hazla porque es muy importante limpiarlo todo para que subas esa energía. Incluso por el azul que vibra en la carta. Qué lindo que cada vez que tú salgas de casa te encomiendes, además de tu ángel de la guarda, al Arcángel Miguel con ese rayo azul. Porque ahí habrá una combinación de la energía del Moria contigo. Cuando esta carta sale significa que tú puedes pedir lo que se te antoje, lo que quieras, que tenga que ver con la ley de atraer. Y también puedes pedirle sobre ascensión espiritual, porque el Maestro Moria te puede ayudar a escalar muy rápido, incluso de un momento a otro en una meditación. Entonces si eres de esas personas que quieres ascender, que eres empática, que quieres como estar en una vibración alta, porque cuando estamos en vibración alta le podemos ayudar a las otras personas, incluso ayudarlas a subir en ese peldaño. Fíjate que aquí en este canal, ese es el objetivo, cuando tú estás viendo este video, cuando tú haces tus meditaciones yo te estoy haciendo ese jalón energético al siguiente nivel. Entonces vamos subiendo y estamos en una vibración cada vez más alta y cada vez nos pasan más cosas buenas. Entonces es muy importante, recuerda, pide. La ley de atracción va a funcionar aquí con la ayuda del Moria, porque el Moria ha abierto la puerta y te dice estoy aquí con mis tesoros, mis diamantes, mis joyas, mi oro, para darte, para ayudarte. Yo voy a encaminar esas energías para que todo te salga. Así que lo único que tienes que hacer es pedir. ¡Qué hermosa carta! Muy bien. ¿Has elegido la pirámide número 3? Veamos. ¡Guau! ¡El Rey Salomón! Y la palabra prioridades. ¡Qué belleza de carta te ha marcado! ¡Qué mensaje tan hermoso el que te llega cuando has elegido esta carta! Prioridades. Pone mucha atención a esto. Haz todo. Empieza en este momento, a partir de ahora, a enfocarte en tus proyectos que sean de tu corazón, del alma. Que tú dices, yo hace tanto tiempo quisiera hacer este viaje, pero no, no se puede porque es la situación económica. Yo hace rato quiero encontrar al amor de mi vida, pero es que es tan difícil. O yo quiero rehacer mi vida amorosa, pero esta persona me hizo tanto daño que no sé si me voy a dar esa oportunidad. Pero tu alma te pide eso con todo. Como que todos los poros de tu piel te dicen, por favor, quiero esto. Y son sueños o proyectos que tú dices, no, eso ya no es para mí por la edad, porque es difícil. Y esta carta te dice, no. Se abrió la puerta, el portal, para que pidas por aquello que habías soñado o que en este momento apareció un sueño y dices, quisiera hacer esto. Mira todo lo que sea del corazón. Pon en acción la ley de atracción. También recuerda que tengo ese grupo de videos, no te los pierdas tú en especial. Así es como lo quiero. Mira, la ley de atracción sí funciona. Y si ahorita el Rey Salomón ha abierto su energía para ti, te la está dando ahora mismo para que la aproveches. Eso significa que este Maestro Ascendido va a atraer para ti todos los seres de luz, las energías que tú necesitas para que ese sueño se haga realidad. Es por eso que la ley de atracción, ojalá ya tengas tu tablero de visualización y si no, hacerlo ahora mismo. Te acordarás que tienes que decir, checo, o sea, listo, ya, 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 muy pronto. No dudes. Entonces, algo muy lindo que también nos regala el Rey Salomón cuando se lo pedimos es la tolerancia y el amor con personas de diferentes religiones y filosofías espirituales a la nuestra, ¿verdad? Y eso es muy importante porque estamos construyendo en nuestro planeta cada día más esa tolerancia, ¿verdad? ¿En qué punto de encuentro puedo conversar con esta persona? Podemos conversar algo muy hermoso que está en el texto sagrado, enfocándonos allí. Y no tratando de sacar a la persona de la religión en la que está, o burlándose de ella o de sus creencias. Porque nuevamente vibramos en negativo. Recuerda que el gran, gran Maestro Ascendido, el Maestro Jesús, nos enseñó el amor. Y el amor es el amor. El amor es no, porque te amo, entonces te digo que tú estás mal. Eso no es amor. Amor es te acepto tal y como eres, te venero y te bendigo. Y está bien en donde estás, ¿verdad? Yo he conocido personas maravillosas en diferentes religiones. Y también es importante que sea nuestro proceder el que dé ejemplo. No sigas a un Maestro que no te dé ejemplo. Y eso es tan valioso. A veces el no dar ejemplo hace que las personas no crean en tu filosofía. Entonces, qué bonito que es un ejemplo de vida, de amor y tolerancia. Y si te falta o quieres serlo aún más, pídele. Pídele al Rey Salomón. Qué cartas tan hermosas. Mira qué lindo. Ha sido una lectura tan hermosa. Yo escogí mi carta. También sentí que debía escoger dos. Recibí esos mensajes tan hermosos. Y me siento que me leve energéticamente aún más. Esa ascensión que nos hacen los maestros. ¿Verdad? Te deseo que lo mismo ocurras contigo. Entre más vibres alto, más feliz eres. Los ángeles y los arcángeles no están tristes, ¿sabes? A veces nuestro ángel de la guarda, cuando no nos portamos muy bien, se pone triste porque sabe que hay trabajo que hacer. O que ya esa persona que se portó mal, que no llevó las leyes espirituales, va a tener una consecuencia que es el calma. Pero si actuamos bien y cada vez estamos más y más elevadas y elevadas con nuestra energía, atraemos lo mejor y somos muy felices. Gracias a todas las personas que me hacen esos comentarios tan lindos. Es que hay unos que me hacen llorar de la emoción. Se nota el amor que transmiten en sus palabras y su estilo de vida lleno de amor. Que solo sale de ellas, de su voz, palabras hermosas y en sus escritos también. A mis suscriptores, gracias por hacer crecer esta comunidad de Universo Psíquico. Por favor, difundan Universo Psíquico. Permitan que haya más suscriptores, invítenlos a suscribirse. Porque cuando lleguemos a los 400 mil, voy a de nuevo hacer una rifa y unos obsequios. Así que estén pendientes. Puede ser una lectura de tarot o puede ser una carta astral totalmente gratis que participes en la rifa. Así que ayúdame a llegar a los 400 mil suscriptores. No puedo esperar a que lleguemos a los 400 mil para poder hacer esa rifa. Y si de pronto ya estás viendo este video cuando ya tenga los 400 mil. Entonces, muchas gracias por ver el video porque se ha hecho realidad este sueño y proyecto que tengo en el momento en que estoy presentando este video aquí. Te envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!